Cuidado al momento de comprar los útiles escolares para sus hijos, en una redada de la policía fiscal encontraron varias bodegas repletas de útiles escolares que habían ingresado desde China a Colombia de manera ilegal. César Chaparro, ¿dónde fue el operativo y qué encontraron? César Chaparro, ¿dónde fue el operativo? Jairo Tibocha, como muchos padres de familia, llegó muy temprano al centro de Bogotá en busca de una docena de útiles que le pidieron a sus hijos que entran al bachillerato y a la primaria. Aunque se consiguen varias marcas, pero están elevados los precios en comparación con el año pasado. Los padres de familia encuentran en estas listas varios útiles inútiles. Por eso, piden más supervisión de las autoridades sobre los colegios. ¿Cuánto vales aquí de Escoraya? Clip, no, más o menos alrededor de 50 mil pesos. ¿Para qué es? ¿Qué le dicen? Se puede conseguir por ahí en 30 mil pesos nomás. Pero además, les preocupa que muchos de los elementos escolares que se ven en el mercado tienen riesgo de poca durabilidad, como lo reconocen algunos vendedores. Llegan por el cuaderno muy, muy barato, muy barato, malo. Ese cuaderno es barato y bueno, el nacional. Señalan que mucha de la mercancía que llega de China es de contrabando. Un lápiz. El mirado está de 6.200 en este almacén. Y en China se puede conseguir lápiz de 200 pesos, 250 pesos. Entonces, pues... La Federación de Comerciantes también hace recomendaciones. Encontramos todo este tipo de comercio, digamos, de falsificaciones, que es comercio informal, que los encuentran por la calle. Son productos que normalmente están entre un 30, 40, hasta 50% y más por debajo de los originales. Por eso, en las últimas horas, la policía fiscal y aduanera llegó hasta varias bodegas ubicadas en el centro de Bogotá e incautaron varios cargamentos de útiles escolares, falsificados y de contrabando, que venían de China y estaban avaluados en cerca de 2 mil millones de pesos. Las autoridades, los comerciantes, incluso los mismos comerciantes de esta zona, lo que le hacen el llamado a la ciudadanía, a los padres de familias, para que vengan a comprar, pero exijan la factura, porque con la factura tienen derecho a reclamar si el producto les llega a salir dañado. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.